cocinamos a fuego lento pollo al estilo mediterráneo con aceitunas y alcaparras los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando las verduras, pelamos la cebolla, vamos a pelar también los dientes de ajo una vez que tengamos todas las verduras bien peladas lo único que tenemos que hacer es lavarlas por supuesto y secarlas pelamos también los pimientos, muy fácil, como veis solamente tenemos que meter el rabito para dentro y sacamos todo el rabito y la semilla y también vamos a quitarle la semilla a nuestro pimiento rojo la cebolla vamos a cortarla en trocitos pequeñitos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo y con los dientes de ajo vamos a hacer exactamente igual que la cebolla lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir la cebolla y los ajos que lo hemos pelado lo hemos lavado y lo hemos troceado lo único que queremos es que coja color que se pongan doraditos porque ya terminará de hacerse en nuestra olla de cocción lenta tanto el pimiento verde como el pimiento rojo también lo vamos a trocear en trocitos pequeños como estáis viendo como veis yo pongo los pimientos de al revés para que se corten mucho mejor veis le damos la vuelta y cortamos así es mucho más fácil cortar unos pimientos con el pimiento rojo igual vamos a trocearlo y lo hacemos de al revés como veis le he dado la vuelta al pimiento y cortamos ahora vamos a poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta ponemos el pollo que yo he puesto muslo de pollo pero podéis poner la parte del pollo que más os guste añadimos la cebolla y el ajo que lo hemos dorado en una sartén con un poquito de aceite añadimos el pimiento verde y el pimiento rojo troceado una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita también de tomillo unas hebras de azafrán o como en mi caso de azafrán molido un poquito que ya sabéis que con eso es suficiente pimienta negra molida que si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor y le ponemos como no un poquito de sal añadimos las aceitunas sin hueso por supuesto y añadimos también las alcaparras le ponemos el zumo de un limón yo le pongo el colador para que no caiga ningún hueso y le ponemos por último el vaso de caldo de pollo o también puede ser caldo de verdura ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el resultado este riquísimo pollo podéis acompañarlo de lo que más os guste ya puede ser patata frita arroz blanco o patatas cocidas ya esto lo dejo a vuestra elección aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo al estilo mediterráneo con aceituna y alcaparra si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los los enlaces 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 los